¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Gracias. 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 A ver, es el cuarto de los niños, ¿no? Es un peluche. Pero esto es más bajo. Porque al cuarto de los niños, mira, ahí está la cama del niño. Sí, sí, pero ahí están. Qué bien. Y este será el chimeneo, con el calorcito, porque en el día no... Wow, puedo entender por qué un molino de estos se podía quemar. Cuidado, y rompe ese... Seguramente eso pasó muchas veces. Sí, varios incendios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video